Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión del innombrable, un nombre, un nombre por paradójico que sea, el innombrable, que acá me han sugerido en Radio Madre y que bueno, lo hemos aceptado, la verdad que venimos padeciendo este apellido desde chiquitos, así que bueno, vamos a dejarlo en la innombrabilidad, en la inefabilidad, pero no porque encubra nada raro, ni nada místico, ni nada misterioso, simplemente porque no da a tener un apellido así. Lo peor es que el Twitter, el Facebook con el que nos pueden escribir, tiene mi apellido, o sea, ya es de una perversión absoluta, así que les doy la bienvenida diciéndoles que pueden llamar al 4382-9327 o escribir por Twitter o por Facebook y que el debate de hoy que vamos a realizar en la segunda mitad del programa gira alrededor de un tema que no está de moda porque está de moda todo el tiempo. Interesante concepto, ¿no? Nietzscheano, el tema de la inactualidad de ciertos temas, temas que no están de moda porque están todo el tiempo de moda. ¿Qué es el tema de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Existe una verdad? ¿Existen muchas verdades? ¿Es la verdad objetiva? ¿Es la verdad relativa? ¿Hay una verdad única? Bueno, esperemos, espero escucharlos al 4382-9327 y que me digan, que me definan qué es para ustedes la verdad y vamos a dialogar sobre el tema. Acá llegué y ni bien se supo que el tema era la verdad, todo el mundo me decía, bueno, vas a tirar obviamente la frase la única verdad es la realidad. Bueno, sí, vamos a tratar de analizarla, es como una de las frases más conocidas en función de lo que representa también políticamente y vamos a volver sobre ella y sobre otras ideas más alrededor de la verdad. Pero en este primer bloque nos vamos a concentrar en la frase filosófica del día. La frase filosófica del día es de el pensador Jack Derrida. Tiene mucha tela para cortar y la escuchamos ahora. A ver. ¿Toma bien? ¿Cómo es la frase? Perdón. To start with a sharp evaluation like it happened in Brazil is something that cannot happen in Argentina. Nada hay. Tienes que decir las cosas de aquí, las cosas que hice fuera de cámara, ¿entiendes? No me digas una cosa afuera y me dices otra cosa aquí. ¿Sabes cuál es la currency? And someday could be integrated into a larger currency area. Rusia. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Nada hay fuera. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Nada hay fuera del texto. No hay que sacar más conclusiones. Hay que hablar de lo que yo estoy diciendo. Vos me preguntás, yo te contesto. I know that most image advisors and people that understand how the markets behave in the United States keep telling me don't speak of the euro. Y atraparme, nunca lo imaginé. Que con un par de mensajes me iba a enamorar. De un imposible de un amor distinto a los demás. Amor de texto. Una aventura. ¿Qué frase? ¿Qué frase? Nada hay fuera del texto. Una frase muy paradojal, muy problemática. Es una frase de Jacques Derrida de su libro de la gramatología. Y que, de algún modo, Derrida termina sintetizando todo un espíritu de época que se conoce en filosofía con el nombre de el giro lingüístico. Y que tiene que ver con poner al lenguaje como centro ordenatorio del sentido de las cosas. El lenguaje pasa a tomar otra entidad. Ya no es visto solo como un accesorio. Ya no es visto solo como una herramienta más del ser humano. Sino que pasa a cumplir un rol central. Casi hasta poder llegar a decir que lo humano es antes que nada lenguaje. O que la lengua nos constituye. Que lo definitorio del ser humano es el habla. El habla nos constituye como seres humanos. No somos seres humanos que respiramos, que comemos, que vamos al baño, que hacemos cosas y además hablamos. Sino que el habla juega un rol constitutivo de lo que es el ser humano en sí mismo. Porque es totalmente impensable lo humano por fuera del lenguaje. A tal punto que con Derrida podríamos llegar a decir, exageradamente, que es el lenguaje el que construye lo humano tal como lo conocemos. Muy fuerte esta idea de Jack Derrida. Recién escuchábamos en el fragmento que tan hermosamente nos preparó esta vez la grosa de Mariana Collante, nuestra productora. Escuchábamos las lenguas dialogando, las lenguas incomprendidas, sonidos articulados en lenguajes desconocidos. Y que para la extrañeza del que escucha, no termina de encontrar significado, no termina de encontrar sentido. Porque no hay que olvidar que este habla que nos constituye y nos otorga sentido, antes que nada, es una voz. Y si es una voz, es producto de un aspecto más bien natural de lo humano. Bueno, no debemos confundir la voz con el habla. No debemos confundir ese sonido natural, les diría casi biológico, que existe en la naturaleza de lo humano, con el sentido, por llamarlo cultural o convencional, que después adquieren las palabras y que genera entonces la comunicación entre los seres humanos. En este pasaje de la voz a la palabra, se juega todo el sentido de lo que somos. Y no es un pasaje claro. Nos damos cuenta cuando escuchamos a alguien hablar en otro idioma. Estamos escuchando un sonido que hasta puede ser el mismo tipo de sonido que tiene un hornero, que tiene un perro, que tiene cualquier animal. Somos animales que hablamos y en la medida en que hablamos creemos que podemos salirnos de la animalidad para trasladarnos a otro espacio, a otro sitio, a otro espacio espiritual, a otro espacio mental, a la cultura. Pero en el fondo seguimos siendo esos animales que emitimos un sonido. Un sonido que recuperamos, por ejemplo, cuando escuchamos un idioma que no conocemos, cuando no reconocemos la palabra y encontramos detrás de la palabra la voz. Interesante temática que vamos a ahondar en el próximo bloque. ¿Qué? Nada hay fuera del texto, dice Jack Derrida. ¿Será así? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿No existe la verdad? ¿Hay una única verdad? La única verdad es la realidad. Verdad y realidad son lo mismo. Espero los llamados de los oyentes, todos en su vida cotidiana, han tenido algún conflicto donde en algún momento han dicho no, pero la verdad es qué, o quiero que me digas la verdad. O sea que el concepto de verdad es un concepto muy cotidiano. Lo utilizamos todo el tiempo, pero cuando hacemos filosofía, lo que hacemos con ese concepto de la verdad es problematizarlo, tratar de entender cómo lo usamos cuando lo usamos. Me pueden tuitear, pueden por Facebook escribir también en mi cuenta y llamar al 4382-9327, ya están entrando algunos llamados, para responder a la pregunta ¿qué es la verdad? En los últimos programas he cometido la imprudencia y el horror de no mencionar a todo el staff que trabaja en el innombrable. No pude dormir toda la semana por esto, así que lo voy a nombrar ahora. Yo quiero agradecer especialmente a Mariana Collante por la producción del programa, a Juan Monasterio en la operación técnica que pone toda la onda. Gracias Juan y gracias Daniela Estaniaro en asistencia de producción que ceba los mejores mates del mundo. Del mundo. Si alguien quiere tomar los mejores mates del mundo, busquen a Daniela Estaniaro. Bueno, la pueden buscar para más cosas, ¿no? Pero si quieren los mejores mates del mundo, la tienen a ella. Gracias Daniela. Vamos a volver entonces sobre la frase y a desarrollarla un poco. Este es el bloque duro, el bloque donde nos dedicamos a hacer filosofía de manera monológica, a entender qué significa esta frase. Nada hay fuera del texto. Es una frase que en principio, a ver, entendámosla, despleguémosla, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que fuera del texto no hay nada, o sea, que no existe una realidad por fuera del lenguaje. Esto va totalmente en contra del sentido común. O sea, lo que en principio se nos aparece a nosotros es todo lo contrario. Es que en todo caso las palabras vienen como a representar lo que sucede en la realidad. Ahora, cuando Derrida dice que nada hay fuera del texto, antepone la configuración lingüística a la realidad misma. ¿Esto significa que detrás de la palabra virome, que la estoy teniendo en este momento en mi mano, no hay una virome? ¿Esto significa que la virome es solo su palabra? No puede ser si la tengo en mi mano y escribo con ella. ¿Cuál es el trasfondo de la frase? Yo creo que, en primer lugar, lo que estamos invirtiendo, no de inversión, sino de invertir, ¿no? Lo que se está, en realidad, dando vuelta, es una primera concepción, vamos a llamarla metafísica, pero, digamos, para no confundir, tradicional, según la cual las palabras tienen la capacidad o el poder de reflejar las cosas tal como son. Como si las palabras fuesen herramientas neutrales o puras o transparentes que tienen esa capacidad, esa posibilidad, que es describir, informar la realidad tal como es. Si yo digo, por ejemplo, la pared que está enfrente mía es blanca, se supone que esa frase lo que intenta es describir de modo neutral lo que tengo enfrente. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que el ser humano no puede relacionarse con la realidad de otro modo que no sea a través de palabras. O sea, estamos enclaustrados en el lenguaje. Cuando nosotros desde el lenguaje intentamos reflejar la realidad tal como es, nunca podemos salirnos hacia la realidad porque todo lo que decimos sobre las cosas, antes que nada, lo decimos. O sea, tenemos un límite y el límite es nuestro lenguaje. Estamos como encerrados en un lenguaje que tiene significados, pero que esos significados, aunque pretendan explicar lo que hay más allá del lenguaje, en sí mismos también están hechos de lenguaje. Yo, por ejemplo, digo ahora el mate está caliente. El mate está caliente es una frase. Cuando yo quiero explicar qué significa esa frase, todo lo que puedo decir para explicar esa frase son más palabras. El texto el mate está caliente se explica con otro texto, incluso con otro texto que puede ser un texto de movimientos corporales, poner cara de me estoy quemando, poner, este, señalar el mate. No deja de ser un lenguaje. El sentido de las cosas siempre constituye un lenguaje. Y cuando quiero explicar qué hay más allá de él, solo puedo hacerlo con más lenguaje. No tengo manera de salirme del lenguaje porque el modo en que me relaciono con las cosas es a través de las palabras. Yo digo, por ejemplo, que tengo calor en este momento y quiero explicar o quiero entender, quiero ir a la realidad para encontrarme con el acto mismo de tener calor y con lo que me encuentro una vez más es con un conjunto de palabras. Por ejemplo, tengo calor. ¿Qué significa? Significa que estoy transpirando. Estoy transpirando es otra frase. No bueno, pero estoy transpirando está representando a una persona que está, a la que se le está saliendo un líquido del cuerpo. Se le está saliendo un líquido del cuerpo. Es otro texto. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un cuerpo ahí que está sudando. Un cuerpo ahí que está sudando. es otro texto. La única manera que tengo de salirme del texto es callarme, pero si me callo se rompe entonces todo este esquema explicativo del que partimos. O sea, cualquier texto es explicable con cualquier otro texto. Y ese nuevo otro texto es explicable con otro texto nuevo. El pasaje a una realidad por fuera del texto es absolutamente imposible. Esto es lo que dice Derrida. Y esto es lo impactante. Porque ¿qué genera? Y ahora damos la gran vuelta a la frase nada hay fuera del texto. Genera que en realidad genera en realidad tomar conciencia que nacemos en un mundo donde las palabras ya tienen un significado previo. Que nacemos en un mundo en el cual el lenguaje ya tiene una gramática y esa gramática nos condiciona. Nadie puede hablar en lenguaje si no es en los términos legales con el que el lenguaje a nosotros nos obliga a hablar. Fíjense lo siguiente y no se me asusten no se me asusten si están conduciendo relajen no es grave es patético pero no es grave fíjense lo siguiente el lenguaje es una institución es un conjunto de normas es un conjunto de reglas nosotros los que nos pretendemos un poco transgresores y revolucionarios sabemos lo que es lo que es o lo que pretende ser transgredir reglas ahora yo les digo no hay sistema de reglas más eficientes más eficiente que el lenguaje el lenguaje siempre funciona sus leyes las aceptamos y las naturalizamos sin cuestionarlas nadie rompe la gramática nos peleamos con las leyes positivas con la constitución con el republicanismo con las leyes que quieran incluso con las morales ahora con las leyes de la gramática caemos en un mundo que ya tiene un sistema de palabras que se relacionan entre sí de un modo supuestamente legal porque si no no nos entenderíamos si yo este enunciara un texto cambiando el lugar que ocupan el sujeto y el predicado los sustantivos los adjetivos nadie entendería nada pero esas reglas son reglas previas y son reglas previas que nos condicionan Nietzsche dice lo siguiente Nietzsche Nietzsche de quien Derrida de alguna manera se nutre Derrida se nutre de Nietzsche se nutre de Heidegger Nietzsche decía habremos matado a Dios o se habrá muerto Dios pero aún seguimos creyendo en la gramática que fuerte Nietzsche lo que nos quiere decir es que ese mundo ordenado que Dios genera ese mundo cerrado con Dios como fundamento primero es un mundo que sin embargo cuando creemos que ha caído no ha caído porque en el fondo sigue funcionando ese orden en un Dios entre comillas aún más superior el Dios de la gramática la gramática ordena el mundo hablamos el lenguaje de otros o como decía Heidegger no hablamos el lenguaje sino que el lenguaje nos habla hay un llamado sobre Derrida pero no es de Derrida que desde la ultratumba a ver acá me cuentan escuchamos el llamado hola innombrable yo quería decir lo que dice Derrida es todo no hay nada más allá del texto tiene que ver con que todo es teoría en definitiva y respecto a la verdad quería saber qué opinás vos sobre lo que dice Durge que es verdad en tanto creído es cierto en tanto creído muchas gracias y saludos bueno muy bien vamos a quedarnos con la primera parte después retomamos la segunda claro que todo es teoría digamos la palabra teoría es una palabra griega que significa contemplación en algún sentido en el pensamiento científico se suele pensar que es la teoría la que dirige la investigación o sea que cuando uno va a los hechos no está transparentando los hechos tal como son sino que previamente hay una configuración teórica con la que vamos a la realidad uno encuentra lo que ya previamente pretende buscar o no pero la búsqueda está predeterminada interesante entonces este planteo de Derrida de que nada hay fuera del texto lo cual nos arroja a una cuestión final para ir cerrando el tema que es por donde se juega nuestra libertad nuestra libertad se jugaría entonces en la capacidad que tenemos de trasgredir la gramática de hacerla implotar contra sí misma cosa que han hecho las vanguardias en el siglo XX o en todo caso de poder sacar inutilizar interrumpir ese carácter utilitario del lenguaje y saben donde lo encontramos en un lugar increíble en un lugar al que no le damos mucho crédito que es el lugar donde no hay voz donde no hay foné donde el lenguaje todavía no se ha constituido en la infancia eso significa infancia los que no tienen voz que interesante poder empezar a escuchar a los que no tienen voz a todos los infantes de la historia que no se reducen solamente a los niños en ese lugar en ese silencio de los que no tienen voz por ahí podemos empezar a escuchar otro tipo de palabras cerramos adelantando este el debate sobre la verdad con un hermoso bolero lo único que hice fue decir la verdad claro que sí pero hay la verdad y la verdad bien abrimos este tercer bloque con el debate sobre la verdad y para ello vamos a escuchar un audio que nos preparó marianita collante la verdad la verdad para un niño es lo que le dicen los grandes la verdad para un joven se le dicta el corazón la verdad de un músico está en sus canciones y la verdad para un político varía según la encuesta la verdad de una mujer se demora nueve meses la verdad para una víctima es que sufre más que nadie la verdad del delincuente es que la maldad le sirve y la verdad para un escéptico es difícil de creer la verdad de un psicólogo es que estamos todos locos la verdad para un ingenuo está en todas partes la verdad de un dictador es su propia verdad y la verdad para los pobres es que no alcanza para el pan la verdad para los viejos es que queda poco tiempo y la verdad para un científico es que el tiempo es relativo la verdad para un sueño es hacerse realidad y la verdad para nosotros es que tienes derecho a ver porque verdad comienza con ver Mariana me mataste escúchame no puedo escúchame pero me mata me encantó me encantó muy bueno muy bueno vieron que que bien que trabaja esta chica miren lo que encontró esto es de la televisión chilena es hermoso y además plantea de lleno la problemática sobre la verdad que a ver no quiero no quiero volverme críptico con esto pero quiero simplemente ver si se entiende esto digo el hecho mismo de que debatamos que es la verdad y que haya tantas definiciones sobre la verdad en principio es una prueba no voy a decir contundente pero diríamos una prueba importante de que no hay una única verdad porque si hubiese una única verdad no habría tanto quilombo tanto quilombo filosófico aunque en filosofía podemos crear digamos problemas a ramilletes pero digo más allá de eso es tan evidente que hay tantas formas diferentes de intentar definir la verdad que ya digamos desde una posición si quieren meta o sea desde una posición más básica plantea claramente que una verdad única parecería imposible y cuando escuchábamos recién en la televisión chilena a las diferentes formas en que la verdad se manifiesta todas tienen su razonabilidad todas pueden ser debidamente argumentadas y sin embargo entre ellas existirían más de una contradicción obviamente hay formas oficiales de entender la verdad y formas más cuestionables formas más transgresoras pero en principio ya de por sí dar el debate sobre la verdad muestra cierta relatividad que existe sobre el tema el debate digamos más importante más tradicional el debate más histórico es el que de una manera dicotómica de la que vamos a intentar salir plantea o que bien hay una verdad o que las verdades son relativas o sea que las verdades primero que no hay una verdad sino que hay verdades en filosofía nos gusta decir no hay una verdad con mayúscula hay verdades y las verdades son construcciones que se generan en la relación entre el sujeto y el objeto o sea la verdad es subjetiva no porque yo digo lo que quiero sino porque las creencias las convicciones con las que una persona un colectivo o una época parte tienen que ver justamente con una construcción propia del sujeto y no de algo que surja natural e inmediatamente de las cosas más fácil hablar de la verdad es hablar de una relación de una relación entre el ser humano y la realidad y si quieren que me ponga más incisivo de una relación entre el ser humano consigo mismo Aristóteles definía la verdad del siguiente modo miren que raro y que evidente Aristóteles decía decir de lo que es que es y de lo que no es que no es es verdadero mientras que decir de lo que es que no es y de lo que no es que es es falso así de simple así de evidente así trabajan los filósofos lo que me importa marcar de esta especie de ecuación matemática es que empieza con el verbo decir porque lo que nos plantea Aristóteles es que la cuestión de la verdad es una cuestión de lenguaje lo que hacemos los seres humanos cuando hablamos o cuando pensamos que es lo mismo es intentar ver si podemos o no hacer corresponder nuestras ideas nuestras palabras con la realidad y a veces utilizamos el concepto de verdad para hablar sobre las cosas cuando en realidad el concepto de verdad tiene más que ver con el habla vamos a escuchar a los oyentes hay mucha cosa fuera del texto el logos que puede ser la palabra o la razón y con respecto al tema de la verdad que es la verdad la verdad es el no ocultamiento de la cosa Patricio de la verdad muy bien Patricio nos trae la concepción de verdad como desocultamiento o aleteia así se dice en griego así la usaban en Grecia es una investigación que realiza Martín Heidegger que lo que hace es rescatar la idea de verdad como desocultamiento vieron que en general tenemos como la propensión a pensar la verdad como algo que se nos presenta inmediatamente enfrente y vamos y la encontramos o sea ¿es verdad o no que hace calor? y uno dice bueno voy y siento a ver si hace o no hace calor gran ejemplo vamos a discutir en el cuarto bloque bueno la verdad como desocultamiento se plantea en otro lugar en el lugar en el cual las cosas se nos presentan siempre maquilladas siempre en apariencia y entonces alcanzar la verdad es como quitar esa apariencia esa cobertura descubrir quitar cobertura desocultar la verdad siempre está ahí y lo que el hombre genera en realidad es un descubrimiento es quitarle esa cobertura que por algún motivo la opaca y alcanzarla de alguna manera muy bien Patricio otro llamado así buen día soy Carlos Medina hablo desde la isla de la paternal quería hacer un saludo para el filósofo que me la hace fácil entender a pesar de mi sexto grado arañado y de mis 76 casi 77 años en este cerebro mío entra con toda claridad todo lo que está diciendo no sé si Darío Daniel me confunde no importa el innombrable abrazo y para todos buen día chao bueno bueno este te agradezco mucho la verdad la verdad es que no importa como me llamo si Darío Daniel sino que lo que importa es que la filosofía este como decís vos muy bien te genere algo ¿no? te movilice este sientas que entonces se puedan este mover algunas cuestiones porque si hay un objetivo para la filosofía es ese es poder poner por un rato en interrupción la realidad como para abrirla y pensarla desde otras perspectivas otro llamado hola buen día compañeros habla Jorge Luis de Villa de Lina solamente quería decir que no creo que exista la verdad absoluta la verdad simplemente es relativa a cada persona gracias bueno buenísimo gracias por el llamado esa verdad absoluta en la que el oyente no cree hay que dejar en claro que es la manera en que nuestra tradición se fue configurando históricamente o sea toda la tradición occidental no ha hecho otra cosa que tratar de instalar la idea de que existe una y única verdad y en carácter absoluto ahora es cierto que a través de los años y sobre todo con la aparición fuerte de la modernidad nos empezamos a pelear con esa idea como nos peleamos con nuestros padres nuestros padres con los que nos peleamos y tratamos de diferenciarnos son esos grandes valores absolutos la verdad el bien la belleza el amor la amistad como si fuesen grandes conceptos que tuviesen un sentido absoluto y único el debilitamiento de la verdad su relativización es más un producto moderno que tiene por un lado un sentido de libertad porque detrás de esa verdad absoluta uno realmente intuye que está hablando alguien que hace pasar su propio interés como si fuese verdadero y entonces salirse de los absolutos es una manera de emancipación pero al mismo tiempo también vale vale dejar este vale poner sobre la mesa que muerta la verdad absoluta hay una sensación de carencia hay una sensación de que algo falta hay un relativismo que en la medida en que fluye y se expande nos da la sensación de que no podemos aferrarnos a nada yo no sé si es tal como dijo el oyente que las verdades son relativas a cada una de las personas porque tampoco es que tenemos libertad yo ahora no puedo salir a decir por ahí no sé que creo en Zeus o que lo que estoy viendo enfrente es una cucaracha cuando en realidad es una pared este iba a ser el chiste de que había una cucaracha pero no digamos es la subjetividad de la verdad no tiene que ver únicamente con su individualización tiene que ver con que cada época va construyendo un sentido de la verdad y es interesante que en la medida en que se relativiza la verdad hay una sensación de carencia vamos a ir al corte con esta frase de Heidegger se las dejo para que que la piensen Heidegger decía vivimos en tiempos de indigencia tiempos donde los viejos dioses ya se han muerto pero los próximos los venideros todavía no han llegado Darío Stein Schreiber el innombrable por Radio Madre aire liberado hola quería preguntar al señor que está hablando qué lugar le da el silencio en la constitución del sujeto Darío el lenguaje o bien el idioma o lo que estás trabajando no es tan Dios en tanto se enfrenta con una verdad que es la cosmogonía o el conocimiento que vendría a ser un derivado de esa cosmogonía así que hay un paso intermedio ahí para reflexionar gracias Eduardo gracias Eduardo muy interesante el planteo hay un poeta que se llama Edmond Chabé que dice Dios es en el texto Dios es el texto o sea la misma idea de Dios que parecería escapar al condicionamiento lingüístico en realidad está presente en un texto que como texto es la Biblia y que como Biblia es la palabra saben que Biblia es libro o sea incluso Dios mismo es una palabra tal vez Dios es la palabra y todo tenga que ver con el lenguaje muy interesante se colgaron muchos con lo del lenguaje aunque estamos ya en el tema de la verdad que están muy relacionados la otra pregunta decía qué lugar le doy al silencio en la constitución de la subjetividad toda todo yo creo que el silencio es por el silencio que vamos a poder desconectarnos un poco de tanta sociedad de la información y del consumo compulsivo de sonido recuperar el silencio es recuperar cierta corporalidad también porque los cuerpos se conectan y hablan desde el silencio así que gracias por el mensaje muy interesante quiero antes de pasar a otros llamados contar agradecer a Darío en Twitter que dice la convicción de la no verdad absoluta no es absoluto creer que no hay nada absoluto gran paradoja de los que niegan las verdades absolutas muchas gracias Ricardo López gracias existe la verdad fuera del texto lo estamos discutiendo gracias Nabuel trayendo la narración del momento en que Jesús frente a Poncio Pilatos él dice que es la verdad y Poncio le pregunta que es la verdad una famosa uno de los momentos más tremendos del Nuevo Testamento cuando Poncio Pilatos le dice a Jesús que es la verdad y Jesús queda callado no sabe que decir ¿no? un momento tremendo que vamos a trabajar en otro momento Eduardo Javier Sánchez y ejercitamos la hermenéutica o sea el arte de la interpretación ¿se disuelven los hechos en las interpretaciones o lo real es lo que resta de ellas? bueno esto remite a un programa de mentira la verdad muchas gracias Eduardo pero Nietzsche dice en un famoso texto de sus fragmentos póstumos que no hay hechos sino interpretaciones o sea que en definitiva no hay una verdad sino que hay verdades en tanto interpretamos los hechos la pregunta es si esto es así si toda verdad no es más que una interpretación entonces nunca se va a alcanzar algo por fuera de la interpretación y volvemos a la primera parte del programa nada hay fuera del texto pero tampoco hay un texto hay tantos textos como formas de escribir el texto existen con lo cual tenemos una conclusión que puede ser bastante problemática que es no se convierte entonces digamos toda la cuestión del sentido en una cuestión política política desde que lugar desde el lugar de pensar que tal vez vivimos librando una batalla de interpretaciones una batalla por el sentido porque si no hay una realidad sino interpretaciones sobre la realidad al final de cuentas hay dos posibilidades o todo se dirime en una batalla sobre cuál interpretación se impone o aprendemos a escucharnos a dialogar a conversar entre interpretaciones si yo sé que no existe la verdad sino que la verdad es una interpretación entonces la interpretación del otro vale tanto o más que la mía y en vez de pensar en la interpretación del otro como una interpretación enemiga puedo al revés abrirme a la escucha de lo que el otro tiene para decirme y eso me permite salirme de mi propia interpretación porque si todo es interpretación ¿por qué me aferro tanto a la mía como si fuese la única como si fuese la verdadera? si todo es interpretación relajemos muchachos y dialoguemos aunque no nos guste porque eso que no nos gusta está hablando de nosotros mismos y nos permite crecer sacarnos de nuestros propios dogmas sigo este tenemos dos llamados más a ver hola que tal profesor darío desde perdón cristina y jl por suerte pudimos comprar la tarjeta para comunicarnos el apellido empieza con s o con z así le puedo decir a jl que tiene que soplar z o s gracias cristina no sé qué decirte empieza con s empieza con s pero no entendí lo de soplar debe ser el soplo será el soplo bíblico con el cual Dios creó al ser humano y le insertó por su nariz no me dicen acá en producción cristina aguante Villa Puerredón nada más otro llamado tenemos si me pueden repetir por favor el face del filósofo si es que el face del filósofo que estoy escuchando en estos momentos gracias muy amable bueno es mi apellido Darío y mi apellido yo lo lamento no lo voy a deletrear porque se nos va el programa pero lo encuentran el que quiere algo lo encuentra gracias María Mateo también por el mensaje gracias Martín Gómez que me dice che no te costaba te costaba tanto llamarte González escúchame Martín Gómez vos que te llamás Gómez te costaba tanto llamarte Steinschreiber que querés que haga yo con mi apellido no lo elegí es como el lenguaje me vino sobrepuesto este Araceli los temas de Chayanne que está poniendo mi vecina no generan un ambiente estimulante para leer a Heidegger Araceli hay que respetar al otro incluso en Chayanne puede habitar una verdad no sé cuál pero hay que poder escuchar y si no anda a recitarle Heidegger a tu vecina mientras escucha Chayanne a ver si logramos sacarla de ella misma Juan Sicuta estamos enclaustrados en el silencio esa es la verdad divino divino muy bien Juan recuperando el tema del silencio acá está Cristian Burlott que me mandó 17 tweets Cristian mandame un mail todo el que me quiera mandar un mail para conversar conmigo es fácil filosofia.dario arroba gmail.com filosofia.dario arroba gmail.com y yo les contesto lo que me pregunten tenemos otro llamado vamos Darío cuando Jesús dijo adoradores adorarían en espíritu y en verdad a qué verdad se refiere César de Bernabé gracias opa este qué pregunta qué pasa que siempre terminamos en una discusión bíblica cosa que a mí me encanta porque si hay un libro que me encanta es la Biblia el tema de la verdad en la Biblia es un tema muy recurrente sobre todo porque hay un conflicto sobre la verdad ahí cuando Jesús calla y Pilatos le dice qué es la verdad calla después de haber dicho que él es la verdad pero al mismo tiempo mi reino no es de este mundo dice o sea que la verdad verdadera en todo caso está en otro lado yo creo que lo interesante de todo el planteo sobre la verdad es que si hay una verdad absoluta si hubiese una verdad no creo que esté en este mundo ahora el problema es si hay otro mundo cosa que también me cuesta creer digo al revés entonces el problema es cuando aparece alguien en este mundo investido con el poder de haber alcanzado la verdad digo es tanta son tantas las dudas que se generan alrededor de lo verdadero que en principio si de algo estamos seguros es que si viene alguien a hablar en nombre de la verdad o te miente o te quiere someter porque ya no es un tema ni de ingenuidad o sea quién puede hablar en nombre de la verdad entonces me parece que desde la filosofía como un pequeño lugar para ejercer una resistencia a lo que llamamos es a cuestionar a desenmascarar a poner en sospecha yo no sé si hay o no hay una verdad y no lo afirmaría como dijo alguno de los de los oyentes ahí digamos afirmar que no existe la verdad absoluta es incurrir en un absoluto ahora de algo estoy seguro no en verdad sino seguro que es que si alguien viene a hablarme en nombre de la verdad en principio nos merecemos plantear una controversia cuestionarlo tenemos otro oyente si buenos días ay Darío si yo hace 40 años hubiera escuchado a alguien como usted que feliz hubiera sido en mi vida cuando dijo sobre la verdad es verdad la verdad sobre los padres lo que te desean los padres la cultura más esto más lo otro y vos pobre y feliz te creías todo que siendo buena honrada decente y resulta que después la vida te muestra otra cosa gracias Darío como dijo este señor de paternal me abrió los ojos y me hace entender y ver claro que sea la ignorancia ojalá alguien me hubiera hablado como usted cuando tenía 15 años siempre tenemos 15 años siempre tenemos 15 años quedémonos tranquilos no importa quien habla quien no habla lo que importa es moverse vuelvo sobre ese tema y me parece genial que esto pueda ayudar a que se nos muevan un poco las neuronas gracias Erika Cataño que nos habla nos habla desde Capitán Sarmiento que tenemos ahí un club de escuchas de el innombrable Erika me manda todo un mensaje sobre la verdad que es imposible de leer por lo largo que es y porque estamos llegando ya al final del programa hay un libro de Diego Tatian un filósofo argentino cordobés contemporáneo muy interesante que cita un texto que se supone que es de Borges que parece que alguna vez dijo algo así como lo siguiente en verdad la realidad no existe y en realidad la verdad tampoco que lindo juego de palabras ¿no? digo al final de cuenta no somos eso no somos un conjunto de palabras que está todo el tiempo reinventándose y si somos solo palabras ¿por qué no vivimos la vida entonces un poco más poéticamente? nos vemos el próximo martes gracias Juan Monasterio en operación técnica Daniela Estañaro asistente de producción Mariana Collante en producción gracias Radio Madre por darle lugar a la filosofía hasta el martes que viene